¡Suscríbete al canal! 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 mi hermano pero ustedes realmente creen que eso llegue a free fire la tan vamos a ver de nuevo eso mi hermano porque la verdad está bastante épico sería bueno que free fire colabore con pues el hombre araña no como ven o no mi hermano pero el hombre araña sería pues bastante épico que llegue en este caso solamente tenemos este mote no sabemos el nombre no sabemos si realmente es una colaboración pero esto llama mucho la atención porque garena trae pues un emote así pues mi hermano vamos a ver si existen posibilidades de que garena agregue la próxima colaboración con el hombre araña era real piensan ustedes en los comentarios ahí está sacando la telaraña por saltando y haciendo el pasito no vieron a cubando siempre cae pero me encuentro en la página de sorteos recuerda que es una página oficial para realizar este tipo de cosas vamos a ingresar aquí vamos a pegar el enlace cargar comentarios y tenemos aquí mi hermano la cantidad de comentarios mi canal vamos a darle dos suplentes suerte para todos y si no tiene esto ninguna y dipos hermano se cancela y esperamos otro sorteo que hay elegir ganador ok mi hermano pero qué está pasando por aquí cristian ya irme serán 50 cuentas y tenemos aquí también suplente número uno está pasando y el suplente número 2 david guerra siendo que garena es forzada pues mi hermano ninguno ha publicado su haití pues que te digo es un sorteo y esto pues suele pasar el míster te confirmó entonces hermano pues obviamente tenemos que hacer la dinámica para el siguiente sorteo y esperar obviamente que alguien realmente cumplan los pasos no que es muy fácil dejar tu haití y listo nada más para que pueda salir esto de forma aleatoria de esta cantidad de comentarios seleccionamos tres de forma aleatoria y ninguno agregó obviamente su haití pero pues ya está hay gente que quiere participar hay gente que no y a veces pues estas cosas pasan y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto y nos vemos en el siguiente vídeo que tengas un excelente día chau chau